Muy lindo, por cierto, el distrito de Quito Arma, en Quito Arma. Está muy bello, en este momento todo es verde. Da ganas de venir y quedarse todo el tiempo, ¿verdad? Muy lindo. Muy lindo. Acá estamos viendo el panorama. Acá estamos en la chacra del tío Lucho. Por allá se encuentran sus vacas. A ver, qué lindo, qué hermoso, qué hermoso, todo está hermoso. Aquí en mi pecho, pecho sufrido, tengo un presentimiento. Presentimiento que me lastima y me hace daño. Que no me quieres, que no me amas, qué malo eres, que solo juegas con mi cariño, qué malo eres. Aquí en mi pecho, pecho sufrido, tengo un presentimiento. Presentimiento que me lastima y me hace daño. Que no me quieres, que no me amas, qué malo eres, que solo juegas con mi cariño, qué malo eres. Que no me quieres, que no me amas, qué malo eres, que solo juegas con mi cariño, qué malo eres. Aquí en mi pecho, pecho sufrido, aquí en mi pecho, aquí en mi pecho, pecho sufrido, tengo un presentimiento. Presentimiento que me lastima y me hace daño. Que no me quieres, que no me amas, qué malo eres, que solo juegas con mi cariño, qué malo eres. Por favor, chiquilla linda, nunca vuelvas a mi lado. Por favor, negrita linda, no te quiero, no te amo. Por favor, chiquillo lindo, nunca vuelvas a mi lado. Por favor, negrito lindo, no te quiero, no te amo. Ayer te vi, de ti me enamoré, hasta la vida por tu amor quise perder. Comprenderás lo que estuve por ti, que tal locura que me cegó el corazón. Que no comprendí el error que cometí. Que no comprendí el error que cometí. Amor, 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 dime por qué. Ya no me quieres como la primera vez. Amor, 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 dime, dime por qué. Te has olvidado de tu negra adoradora. El quien te quiso con una ciega pasión. El quien te quiso con una ciega pasión. Tierna palomita, ¿dónde te has marchado? Dejándome sola, triste y abandonada. Lindo paisanito, ¿dónde te has largado? Dejándome sola, triste y abandonada.